Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Vamos a hacer un vídeo que, bueno, me han mencionado el tema muchos amigos, tanto aquí en internet como a pie de calle, aunque, bueno, hay vídeos en los que hablo sobre el tema, en uno u otro contenido de los que hay en el canal, de autosuficiencia y demás. Y vamos a ver, digamos, vamos a tratar un tema que es cómo combatir, cómo prevenir la araña roja, una plaga que está atacando este año a muchos cultivos. Por ejemplo, aquí en la mancha a la viña le ataca mucho y a la prima también le ataca bastante. Por ejemplo, a la viña es difícil que la araña roja mate una viña, o sea, mate una vid. Pero sí, por ejemplo, a plantas como la prima sí puede llegar incluso a matarla, ya de que la colonizan, empiezan a extender sus telas, bueno, pues eso, empiezan a secar la planta y acaban por matarla. Vamos a ver unos, eso, como siempre os menciono, es mejor prevenir que curar, tanto cualquier enfermedad o cualquier plaga en las plantas como en nosotros mismos. Es mejor prevenir, tener una alimentación y demás, equilibrada, buena y demás, antes que luego tener una u otra afección por, bueno, una mala alimentación. Eso es para nosotros. En las plantas, pues evidentemente, el tratar de prevenir una u otra plaga es siempre mucho más efectivo que luego combatirla. Y, bueno, más efectivo y menos peligroso para la planta. Estos remedios que vamos a ver, estos insecticidas caseros contra la araña roja, por ejemplo, también nos van a valer contra los trips, contra los minadores. Sabéis que tanto la araña roja como los trips son, digamos, chupósteros, por decirlo de alguna manera. Chupan de las hojas, van agujereando las hojas y van chupando la savia de las plantas. Ya de que hay una colonia muy grande, empiezan a secar las hojas. E incluso, bueno, pues como la araña roja, como os digo, luego empieza a extender sus telas y demás y puede, según qué planta, puede acabar incluso matándola. Son pequeños picotazos, se va llenando de picotazos. Las arañas son eso, son tonos rojizas, oscuritas, son incluso más pequeñas que la cabeza de un alfiler. Bueno, son bastante más pequeñas que la cabeza de un alfiler. Y, como os cuento, pues para combatirlas vamos a ver unos sencillos remedios. Por ejemplo, podemos espolvorear en la planta para prevenir, o incluso, bueno, de que esté un poquito más afectada. Pues, tanto cal muerta como ceniza. Ya sabéis, de madera, siempre ceniza de madera. Contra más calidad tenga la madera, mejor va a ser esa ceniza. Y recordar que, por ejemplo, tanto esta cal muerta como la ceniza, como, por ejemplo, el azufre, que es otro elemento natural. El azufre es, bueno, un polvo también amarillento. Lo podéis conseguir, bueno, en distintos establecimientos relacionados con, bueno, con los elementos químicos, con, ya sabéis, por ejemplo, donde vendan insecticidas para las plantas, fungicidas, en plantío, en planteros y demás. Lo vais a poder encontrar, incluso, algunos, en algunas ferreterías, incluso, bueno, en distintos establecimientos lo vais a poder conseguir el azufre. Ya digo que, tanto la cal muerta como la ceniza como el azufre lo podéis espolvorear tal cual. Luego, la ceniza y la cal la podemos remover, por ejemplo, podemos echar aproximadamente un kilo de cal en cinco litros de agua o bien un kilo de ceniza en cinco litros de agua, cinco o seis litros de agua. Esto, luego lo podemos aplicar, eso, con un pulverizador y siempre os recomiendo, sea cual sea el insecticida que os vaya a mostrar, intentaré ahora hacer aquí unos vídeos de unos pocos insecticidas que, bueno, valgan para distintas afecciones, distintos cultivos. Ya digo, lo mismo que hoy os he mencionado la viña y la prima, pues otras veces cualquier, cualquier, digamos, plaga ataca a muchas plantas. Ya digo que, de que os mencione cualquier insecticida con distintas plantas y demás, siempre os recomiendo que hagáis, por ejemplo, una cacharrita, podéis hacer una cacharrita de cinco litros, le ponéis medio kilo, un kilo de jabón casero, lo raspáis, lo disolvéis bien y siempre, por ejemplo, si hacéis, si disolvéis cal o ceniza en agua, también echarle luego un buen chorreón, por ejemplo, cien o cincuenta o cien centilitros de ese caldo que hagáis con el jabón casero. Ya digo, es una forma de que, además de que, bueno, va bien contra muchas plagas, es una forma de que ese producto que le vamos a poner a las, bueno, a las plantas para combatir una u otra plaga, se adhiera mejor a las hojas, quede mejor adherido y, por lo tanto, pues, haga mucho más efecto. Recordar que una de las formas de alimentar a las plantas es mediante, bueno, las hojas, alimentación foliar, o sea, estos productos que vamos a poder poner a las plantas que son productos naturales, van a ir muy bien para alimentar también a las plantas. Ya sabéis que siempre en su justa medida. Ya digo que le podéis poner ese jabón a los caldos que hagáis o espolvorearlo. El azufre no se puede, bueno, no se puede hacer disolverlo en agua porque no se disuelve en agua. Luego, por ahí, en otro vídeo en el que hablaré de otra forma de otros insecticidas, hablaremos de cómo disolver el azufre y demás para utilizarlo contra plagas y enfermedades en las plantas. Ya digo que estas son unas formas muy eficaces de prevenir y combatir la araña roja. Otra es el purín de ortiga. Por ahí hay, ya digo, en el canal, en los vídeos de autosuficiencia, hablo sobre la cal, sobre la cal viva, la cal muerta, hablo sobre, también en otros vídeos, sobre la ceniza, hablo sobre el purín de ortiga, cómo hacerlo, cómo utilizarlo y demás. Purín de ortiga, pues, también es muy bueno, es uno de, quizá, si tenéis hecho purín de ortiga, o sea, que lo utilicéis para alimentar a las plantas y demás, pues, lo primero que haría sería eso, utilizar el purín de ortigas. Incluso, si le echáis al purín de ortigas, ya digo, un chorrioncito de ese jabón y se lo, bueno, lo pulverizáis bien, incluso después de eso, le podéis espolvorear, de que ya le hayáis, eso, pulverizado purín de ortigas o agua con, con cal o con ceniza, ya sabéis, con un poquito de jabón, luego, le podéis, después de pulverizarle, uno de estos productos, le podéis espolvorear, también, para que se quede un poquito mejor pegado, tanto ceniza como cal como azufre, ya digo, o sea, estos son métodos fáciles, son métodos caseros que os van a funcionar perfectamente, ya digo, para combatir la araña, principalmente, si os dais cuenta de que la planta está, digamos, con el fruto que no ha empezado a echarlo o está empezando a dar el fruto, a echar el fruto, pues siempre es mucho mejor, ya de que está el fruto, digamos, un poco en crecimiento, ya está un poco crecido, si empiezan a atacarle, pues evidentemente, los ataques que hagan la planta van a afectar al fruto, ya no va a ser igual, no nos van a hacer el mismo resultado los insecticidas y demás que utilicemos, porque el fruto ya, ya digo, va a estar afectado, sea cual sea la planta, entonces, siempre es mejor prevenir o estar al loro y al contado que veamos la mínima, digamos, presencia de una u otra plaga, pues actuar contra ella, en este caso, pues eso, la araña roja, como he mencionado, es una plaga bastante peligrosa, según el cultivo puede, eso, mermar muchísimos sus frutos, por ejemplo, aquí en la mancha, ya digo, la viña, la uva, está afectando bastante y, bueno, va a afectar mucho al rendimiento, digamos, del fruto este año y, ya digo, en otras plantas puede incluso llegar a acabar matando la planta y con ello, eso, al fruto. Por eso os digo, muchachos, que lo principal en estos temas es prevenir, utilizar estos productos antes de que aparezca cualquier plaga, o sea, ya os digo, es que además de que prevenís plagas, alimentáis a las plantas, podéis ponerle de que ya esté que la planta, bueno, ya tenga hojas, sea una u otra planta, de que ya tenga muchas hojas, pues, antes de que empiece a dar fruto y demás, pues, podéis empezar a pulverizarle, digamos, todos estos productos, siempre mejor con el fresco, o sea, por la tarde, por la noche, el anochecero, por la mañana temprano, antes incluso de salir al sol o de que, eso, de que está empezando a salir el sol, siempre utilizar estos productos, ya digo, mejor con lo fresquito, con la calor puede siempre, puede eso, tiene más posibilidades de una u otra forma de quemar a la planta y bueno, muchachos, yo creo que ya no me lío más, creo que más o menos estos, digamos, remedios os van a ayudar bastante a combatir, digamos, las plagas, no son, digamos, productos dañinos, bueno, según qué planta, si es una planta, por ejemplo, como la prima, el azufre, si ya está, digamos, el fruto un poco avanzado, es mejor no utilizado, siempre es mejor utilizar los otros métodos que os he mencionado, y bueno, muchachos, como siempre os digo, yo creo que ya hemos echado un ratillo, y a ver si próximamente os hablo de otros pocos insecticidas que os valgan para distintas plagas y eso, maldades que puedan afectar a vuestras plantas, y eso que digo siempre, que somos uno, que soy otro tú. ¡oh! Gracias.